Este momento, presidente, es como el momento que usted soñaba, porque uno mira también y salió para el 6 de agosto al balcón de Palacio con el líder de la COP. Y esa misma semana estuvo con el presidente de los empresarios cruceños inspeccionando obras para el G77. Es decir, este es el momento que usted así soñaba, de acá, de allá, del otro lado. Bueno, eso era un sueño, no solamente sindicalmente a poder estar juntos en la central obrera borgiana, sino también políticamente, ideológicamente y electoramente estar juntos. Que no es sencillo, ni sabe usted, algún día se informará los debates que tenemos, con mucha altura, pero también con mucha responsabilidad. Y juntarnos, juntarnos todos, que causa mucha emoción, por supuesto, mucha alegría, no es sencillo unir al pueblo, pero más importante para que haya esta clase de novedad es que yo, como presidente, pues, reconozco las debilidades y los errores que comento. Que me disculpen. Y eso aceptan. Yo siempre digo a los ministros, a algunos dirigentes, si nos hemos equivocado es mejor reconocer que tratar de tergiversar, defender. Algunos son expertos para lavarse la mano, por eso no se enferman de H1N1. Pero cuando uno sabe reconocer, así, hay que atender que sabemos cometer errores. ¿Quién no cometer errores? Lo peor es mentir, tergiversar o tratar de tapar los errores. Esa es mi profunda diferencia, inclusive con algunos ministros y ministros. Es una educación permanente y algunos aprenden rápidamente, algunos están aprendiendo, por decir. Y eso en todos los sectores. ¿Alguna vez alguien le dijo no cuando usted lo invitó a venir a trabajar para nosotros? Primera vez en esta elección de candidatos, algunos empresarios, algunos profesionales me han dicho no. ¿Y por qué? Porque estando como asambleísta, no digo textualmente, directamente, pero es insinuado que no va a dar mucho. ¿Eso qué te demuestra? Ahora, ser parlamentario no es negocio. Ser asambleísta no es beneficio. Por supuesto, algún empresario, algún profesional, con su capacidad y con su responsabilidad en el trabajo, gana mejor que el asambleísta. Primera vez. Primera vez en esto no. No, yo propuse y algunos no insinúan por una cuestión económica, sino familia. En el fondo entiendo que es más una cuestión económica. ¿Qué significa eso? Hasta ya nos hemos cambiado. Que la política ahora no es beneficio, no es negocio, sino es esfuerzo, sacrificio por Bolivia. Ahora, ¿cómo ha tenido que aprender en el cargo? Porque nadie aprende, nadie nace sabiendo ser presidente. ¿Qué es lo más difícil de aprender de gobernar un país? Para mí ha sido importante, bueno, difícil a veces entender temas legales. Y también temas sobre datos económicos. La planificación, yo no diría tanto porque uno como quiere, planteamos así queremos, sobre eso los expertos en planificación, en programación, pues desarrollan. Los debates económicos tampoco, pero yo diría más la parte jurídica, los procedimientos, que por supuesto hay que respetar las normas, aunque algunas normas son muy caducas, y cómo cambiar esas normas caducas, cómo cambiar los procedimientos, que es parte de la burocracia estatal. Y mi dificultad es que, según esto, no fácilmente puedo redactar, pero puedo afirmar, así queremos, eso sí, y ahí nos complementamos. Entre autoridades que no somos profesionales, con autoridades que son profesionales, y trabajamos rápidamente. Y yo diría, esa es una de las dificultades de manera personal que tengo. Después, ¿quién sabe cuando tengo mala información sobre un tema, o sobre un conflicto, o cuando no informa la verdad, y ahí tomo decisiones equivocadas? Generalmente, cuando tengo buena información, información de primera, casi no me equivoco en tomar decisiones. Y siempre digo a los ministros, infórmeme lo que está pasando mal, y no lo que está haciendo bien. Y el ministro solo informa lo que está bien, y no lo que está mal. Es otro debate, es otra escuela para aprender. Si está bien, si está bien, no es importante que me informe, o que quieran informar lo que está mal, o qué problemas pueden venir en el futuro. O sea, hay que prevenir, responder. Y juntos vamos aprendiendo para el bien de toda Bolivia. ¿Cómo logró crear la confianza que tiene con el vicepresidente? Normalmente nunca obtuvieron los vicepresidentes y presidentes tenían problemas. Yo veo dos aspectos. Primero, no hay una ambición política ni una ambición económica. Digo ambición política, pero después, te presento, ¿qué más queda? Nada más, después de servir al pueblo, que el servicio es una vocación, que el servicio es una confianza depositada por el voto del pueblo, una responsabilidad tan noble y sagrada por el servicio, que me toca irme a mi casa. Y el vicepresidente, siento que no está aspirando a ser presidente, que no está por debajo, tratando, como decimos en terremes, por poder ser luchando. Además de eso, siempre le dice, ¡oh, yo feliz de estar al indio! Aquí no es de estar, sino juntos, debatiendo con mucha confianza. El segundo, ¿qué digo? No hay ambición económica. No estamos aquí desesperados, ¿quién va a sacar plata? ¿De no sacar plata? Vamos, ¿cómo se ganan? Bueno, entonces, la plata es lo debemos. Yo me acuerdo, cuando era dirigente, ¿qué decían? Solamente a mí, que no me falta para comer y para andar, para viajar. Viajar para hacer gestión para la región del trópico de Cochabano. Y que igual, ¿no? Que no me falta para comer, algo más, para atender la familia. ¿Y qué más necesitamos? Estamos pensando en enriquecernos. Igualmente, al verbo, no está desesperado tener plata. A lo mejor, tal vez por eso no tiene hijo también. ¿Le va a pedir su regalo o no? ¿Perdón? ¿Le va a pedir su regalo al vicepresidente? ¿Segalo de quién? De boda, que le devuelva. Pues no sé, estoy esperando, me digo, después de las elecciones. Estoy esperando eso. Pero no hay... Antes quiera. El vicepresidente, desde el primer momento, está esperando. ¿Cuándo lo sacarán para ser el presidente? Pero lo que me comentan aquí, la pelea en Chebán sería tuto. Todavía tenemos aquí, quienes trabajaron en aquellos tiempos, siguen trabajando. Fines de semana, una de las damas, se iba de un departamento y volvían con maletas de plata. Y me imagino que otra dama seguramente quiere ser así, pero no puede. Polea, pelea en la parte política, pelea en la parte económica, como él, nomás tiene plata. Yo una vez escuché decir, a ver, en Chebán, esposa de Vance y de Tutu, estamos preparando un almuerzo en Palacio para que el presidente y el vicepresidente puedan hablar. Después de esta entrevista, y muchas reuniones más, después yo les iba a hablar con el compañero Álvaro, telefónicamente, uno o dos veces. A veces dos, a veces uno de la mañana. Aunque a veces no me escucho, o me escucha bien cansadito, entiendo que está pasando su problema. ¿Cuántas horas duerme usted, presidente? Yo creo que las cuatro horas, a veces tres horas. Pero, no sé si es mi secreto. A veces cuando subo al helicóptero, o salgo en avión para viajar, duermo unos 10, 15 minutos, o cinco meses estoy bien. Cuando un poquito duermo, a veces en Palacio, estoy bien. ¿No? Eso me ha ido bastante, ¿no? No sé si es mi secreto, pero, generalmente, como cuatro horas dormimos, o tres horas dormimos, dependiendo de cuáles son las actividades. Presidente, ¿por qué otra vez es candidato? ¿Porque usted quiere? ¿Porque el MAS quiere? ¿Porque los movimientos sociales quieren? ¿Por una suma de esas voluntades? ¿Por qué? Al margen de la voluntad del pueblo, al margen de los militantes, empatizantes, al margen de los movimientos sociales, algo que me hizo sentir cuando la leyenda de España nos visitó. Una reunión me dijo, en la reunión, una única sede, Evo, tienes que acabar tu obra. ¿No? Y algunos compañeros volvieron aquí, me dijeron, si te vas, esto se va a estancar. Hay que continuar. ¿No? Decomendación de personalidades, de autoridades, de ex-autoridades, y al margen de este movimiento popular, ¿no? Eso también me ha convencido para nuevamente ser candidato a la presidencia. Ahora, presidente, pero usted en algún momento tuvo dudas, Decir, no, ya no, ya basta. No, soy sincero, nunca dudé, nunca dudé, para continuar, porque, repito nuevamente, ser electo, democráticamente, inclusive con el 64% de las elecciones, usted sabe que Jaime Pazamor gobernó con 21%, va a ser con 22%, Goni, su última gestión, con 22%, que desde la década 50 o 60 no ha habido un partido que ha ganado con más del 50%, nosotros ganamos con 54%, 2005, 2009 con 64%. ¿Y ahora? Nuestro deseo es el batir ese récord, y estamos cerca de batir ese récord, hoy día me impresionado a esta enorme concentración, es una voluntad de todo el pueblo, entonces, estos hechos alientan, comprometen, y sabiendo que hay resultados en la parte política, en la parte económica, en la parte social, uno, no duda, se propuesta para continuar como presidente.